¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Les dije que esto se convirtió en Doom, muchachos. ¡Turbo Fuston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston! Yo soy Chad, continuamos la historia de Broforce, muchachos, en su afán de vencer al Devil, muchachos, y a todos los demás. Como pudieron ver ahí un momento, ya desbloquea al buen Depredador, que se pone bien locochón, y vamos inmediatamente contra el Diablo. ¡Sean! ¡Amo y señor del terror! ¡Ay, hijo de su Mauser! ¡Sí le metió al Jim! ¡Pérate, mijo! ¡Pérate, espérate! Voy tranquilo, voy tranquilo. ¡Hijo de tu madre! Tengo que evitar, espérate, tengo que evitar sus... ¡Ay, hay alguien más ahí! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Uh, McLean! ¡No, McLean, no! Este no es tu día, McLean. ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah, rápido, pégale a ese güey! ¡Nos va a madrear! ¡Se mareó el muchacho, se mareó el muchacho! ¡Yo, yeah! Oye, me están dando muchos... Muchos Broforce, muchachos. Siento que aquí... ¡Ah, vientos! ¡Tómala! ¡Mira nada más! ¡Vístete de gloria, borra! ¡Vístete de gloria! Es más, vamos a ver un... ¡Uah! ¡Uh! ¡Oh, shit, vos! ¡Lo sabía! ¡Lo sabías! Me estaban dando muchas cositas como para andar... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¡Empezamos con Tokio, Japón, muchachos! Me van... Si sigue así este desmadre, me van a quitar hasta el lugar para pararme, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Aguado! ¡Ay! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Oh! ¡Toma, hijo de tu madre! ¡Oh! Es que... ¡Oh, oh! ¡Aquí me quedo! 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 ¡Uh! ¡Salvé a alguien Baracus! ¡Baracus! ¡Por favor, hazlo! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¿Cómo le vamos? ¡Damos fuego al diablo, muchachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Oh! ¡Sietbolts! Y mire, 007. Espérate, déjame acomodarme. ¿Dónde está este cabroncillo? ¡Oh, oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡James Bond! ¡James Bond! ¡No sé qué pasa! ¡Pero James Bond está aquí, muchachos! ¡James Bond está aquí! ¡Toma, perrín! ¡Toma, perrinsky! ¡Elévate y vete a donde perteneces! ¡Ay! Creo que pertenece todavía aquí. ¿Qué pasa con su cabecita? ¿Me la tengo que largar? ¡Pues yo me largo por si las moscas, ¿no, muchachos? ¡Ay, güey! Creo que no tenía que bajar. Creo que no tenía que bajar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Deadfield! ¡Ok! ¡Ok! Tengo que correr, supongo. Porque bien esa madre tiene un maldito... ¡Ahí! ¡Ay! ¡Escudo! Digo, no, no. ¿Cómo se...? ¡Ah! Tengo que correr. ¡Oh, sí! Tengo que correr. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es un escudito, muchachos! ¡Es un escudito! Tengo que largarme de aquí. ¿Lo hice bien? ¡Sigamos con Indiana Jones! ¡Muchachos! ¡Oh, diablo! Indiana Jones ya tiene experiencia, muchachos. Ya tiene experiencia. ¡No, no, no, no! ¡Oh, diablos! Lo hice bien, lo hice bien. ¡Oh, shitballs, shitballs! ¡Oh! Eso. ¡Ah! No me quiten los puentes, cabrón. No me quiten los puentes. ¡Oh, qué buen chingadaso! Y ahora... ¡Oh, diablos! Tengo que correr como loco, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Cómo crees? Es que... Tampoco puedes correr como locos, demonios. O sea, ¿tengo que tener una estrategia aquí? ¿O qué chingadas? Me están... Están jugando con mis sentimientos. ¡Oh! Ahora espero porque viene otro. ¡Eso! Demonios, muchachos. Esto se está poniendo complicated. Esto se está poniendo complicado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Viento! ¡Chickery! 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 Demonios, ¿quién iba a pensar que tengo que estar corriendo como loco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Pérate! ¡Pérate! Es que me quieren... Me quieren... ¡Ah! ¡Jocosear, muchachos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Shitballs! ¿Quién y por qué lo hizo, demonios? Espero que eso era parte del plan, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vientos! Ahora soy el soldado universal, muchachos. Aquí ya está más tranquila la onda, pero... Tampoco se confíen, ¿eh? Tampoco se confíen. Puede pasar cualquier cosa. Mira nada más. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Que salvar a este carnalito. ¡Nio! ¡Qué buena onda, muchacho, que has llegado! Tú y tus puños nos vas a sacar de esta, ¿verdad? ¡Nos vas a sacar de esta, muchacho! ¡Chickery point! ¡Chickery point! Esto es bueno, esto es bueno. ¡Sigamos! ¡Hay que correr, yo creo! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Les dije que esto se convirtió en... En Doom, muchachos. Esto es un boss bastante... Doomzoso, ¿eh? Déjenme decirles. ¡Oh! La verdadera forma de Satan. El amo y señor del terror. Ahora sí, ahora sí. Si se dan cuenta, ahora sí parece amo y señor del terror. ¿Cómo chica? ¿Aquí cómo le da...? ¡Ay! ¡Uy! No, 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 señor. ¡Ah! Fuiste tú, fuiste... ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Le estoy dando en su pancita! ¡Le estoy dando en su pancita! ¡Hecho! Ahora tú no estás... ¡Oye! ¡Oh, yeah! ¡No! Mejor en su cara. ¡Mejor en la cara! ¡Ahora, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aguado! ¡Aguado, mío! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ya bailó! ¡Ya bailó! ¡Ya no voy a alcanzar su cráneo, muchachos! ¡Ya no! ¡Ah, no, sí puedo! ¡No, no puedo! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, déjame salvar a este güey. ¡Eso! ¿Quién tengo? ¡Ah! ¡Este carnal me dio abuela, muchachos! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Pérate, espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora cómo le llego? ¡Oh, shitballs! ¿Ven las patitas? ¡Sí, mira! ¡Patitas! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¿Cómo hice eso? ¿Quién sabe? ¡Creo que no tenía que... ¡Ah! ¡No, no, 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 Machiri! ¿Y ahora cómo, demonios? ¡Vete, Machiri! ¿Tengo que destruir su cuerpo? ¡No! ¡Tengo mucha miedo, muchachos! ¡Tengo mucha miedo! ¡Ah, son sus patitas! ¡Son las patitas! ¡Yo! ¡Oye! ¡Demones! ¡Demones, muchachos! ¡Estoy muy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ay! 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 ¡Dónde es su madre! ¡Vete, Machiri! ¡Machiri! ¡Te tengo que cambiar, quebrón! ¿Por qué este carnal? ¡Demonio! ¿Y ahora pa' dónde jalo? ¡Son las patitas, verdad! ¡Estoy seguro que son las patitres! ¡Ay, güey! Este carnal tiene poder. Tiene poder, muchachos. Pero no tiene alcance. ¡Vean! ¡No! ¡No le doy! ¡No le doy ni a Madrax! ¡Ni a Madrix, muchachos! Voy a intentar subirme las paturrias, pero no se puede. ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sermin Dane! ¡Sermin Dane! ¡Sermin Dane! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Soy Terminator! ¡Soy Terminator! ¡No puedes vencerme! ¿O sí? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pero qué rayos! ¡Ah! ¡Ya bajaste a nuestro nivel! ¡Qué abrón! Ok, ok. No tengo otro... ¡Oh! ¡Tengo que subir su patita! ¡Tengo que subir su patita! ¡Yee! ¡Yee! ¡Oh! ¡Ahí viene el fuego! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto, muchachos! ¡Perfecto! ¡Lo estamos jugando como dioses! ¡Lack of guts! ¡Ahí voy arriba! ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Pérame agárrate! ¡Gárrate! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Ahí viene el fuego! ¡Ahí viene el fuego! ¡Ahí viene el fuego! ¡Ahí viene el fuego! No sé ustedes, pero yo no soy fan del fuego, muchachos. ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Venga, Chuck Norris! ¡Chuck it in Oryx! ¡Chuck it in Oryx! ¡De una vez desde aquí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Oh! 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 Creo que sí va a caer! ¡Sí! ¡Como yo! ¡No! ¡Murió Chuck Norris! ¡Pero hizo su trabajo, muchachos! ¡Tengo tres vidas! ¡Qué chingas voy a hacer con tres vidas, muchachos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡Demonios, demonios! ¡Venga, venga, venga! ¡Quítense! ¡Quítense porquerías! ¡Alza la patita! ¡Alza la patita! ¡Alza la patita! ¡Uy! ¡Alza la patita, Rix! ¡Alza la patita! ¡Chinga! ¡Que tengo que subir! ¡Demonios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Este es mi transporte! ¡Oh! 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 ¡Ya está la música! ¡Se había acabado! ¡Qué tranza! ¡Monta la patita! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Oh! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahora de este lado! ¡Ahora de este lado! ¡Ahora de este lado! ¡Para el tiempo de nuevo! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Lo estoy haciendo, muchachos! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ya! ¡Lo bajamos! ¡Oh, al hijo de su madre! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Espero que eso no me dé! ¡Hijo de tu mouser! ¡Hijo de tu mouser! ¡Estamos destruyéndolo! ¡Estamos destruyéndolo! ¡Ahora de chanchos! ¡Ah! ¡Exploté! ¡Exploté! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto está difícil! ¡Oh! ¡Oh, shitballs! ¡Eso! ¡Oh, explosión! ¡Qué buena explosión! ¡Mira cómo salto en la explosión! ¡Demonios! ¡Miren, no tomos! ¡Mis músculos se mueven a todo! ¡Músculos! ¡Músculos, muchachos! ¡Mueve tus músculos! ¡Muévelos! ¡Ahí estoy! ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo estoy? ¿Sí me ven? ¿No estoy haciendo un especial? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Explosión por todos lados! ¡Sangre, carne y pelos! También por ahí andan ¡Y cuernos! También ¿Por qué se está riendo? No sé, pero yo estoy mostrando mis músculos ¡Mira nada más! ¿Por qué le dan el crédito a Rambo si ni siquiera apareció el guernal? ¡Wow! ¡Lo destrozamos, muchachos! ¡Sí! ¡Proforce Mafataka! ¡Ahí exactamente! ¡Uno donde más le duela! ¡Vámonos! Es que todavía el jocoso de Satán dijo ¡Nada de América! ¡Nosotros peros ¡Todos somos América! ¡Démonos! ¡Qué impresionante! ¡Muchachos! ¡Qué impresionante! ¿Vieron toda esa acción? ¡En tan solo unos cuantos minutos! ¡Démonos! ¡Lo hicimos perfectamente! ¡Es más! ¡Vámonos acá, muchachos! ¡Nivel de amenaza no existe! ¡Vamos a la Casa Blanca en América! ¡Es hora de divertirse con el dinero del contribuyente! ¡Ya se acabó esto, muchachos! ¡Esto parece ser que es como una especie de bonus! ¡Para que nos dejen disfrutar un poquito más! ¡Yo sé! ¡Vientos! ¡Todo regresó a la normalidad! ¡Por allá atrás se ve la Estatua de la Libertad, muchachos! ¡Banderas americanas por todos lados! ¡Qué bonito que la gente se haya prestado para esto! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito nuestro lugar ahí! ¡Vamos a llegar como héroes, demonios! ¡Miren nada más! ¡Ahí estamos! ¡Hacia la Casa Blanca! ¡Allá vamos, muchachos! ¡¿Cómo están?! ¡¿Cómo les va?! ¡High five! ¡High five a todos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Levanten sus manitas! ¡Levanten sus manitas! ¡Soy un rockstar! ¡Demonios, muchachos! ¡Aquí ya se aburrieron de mis high fives! ¡Oye! ¿Ya te aburriste tú? ¡No te disparo! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Freedom! ¡Libertad para todos! ¡Eso es todo, demonios! ¿Esos qué son? ¿También ustedes? ¡Oh, mira nada más! ¡Me va a recibir el mismísimo presidente Harrison Ford! ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Han hecho lo imposible! ¡Eso es mentira, señor! ¡Lo hemos hecho muy bien nada más! ¡Pero no es imposible! ¿Qué más? ¡Cuénteme! ¡Han traído la libertad, justicia y paz al mundo! ¡Han traído la libertad, justicia y paz al mundo! Bien, libertad y paz solamente nosotros se las administramos con unas pequeñas dosis de plomo para que amarre, ¿no? Para que agarre sabroso. Después de todo lo que han hecho solo tengo una petición. ¡Choca a esos cinco, bro! ¡Ah, demonios! ¡Hasta me sentí más! ¡Chócalas! ¡Chócalas, demonios! ¡Eso es todo! ¡Venga, Prezi! ¡Venga, Prezi! ¿Dónde vas, güey? ¡Caballeros! ¡Les espero una ceremonia en su honor! ¡Ah, su pinche madre! ¡Muchas, cuando me habían hecho una ceremonia! ¡Nunca en la pinche vida! ¡Llegó toda la gente! ¡Mira nomás, muchachos! ¡Todos los estereotipos, Gabach! Bueno, ese casi no. Pero el otro sí, ¡Cómo demonios, no! ¡Eso! ¡Ese se va a llamar Bro Forces, niño! Y con su mamá este barbilla de nalga. ¡Mira, ando firmando todo! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, muchas! ¡Nuestras medallas! Yo digo que ahí debe de estar McLean. McLean lo hizo perfectamente, muchachos. Y merece también un desfile, una celebración, algo bien bonito. ¡Vieron nada más! ¡Lo conseguimos, muchachos! Ahí están nuestros palmarés, muchachos. Nuestro récord. ¡Mira nada más! Un chingo de aliens. Un chingo de cosa ahí que no se ve. Un chingo de monstruitos. Ahí un bichalín grandote. Un rinoceronte, al parecer. Machete, que se nos murió un chingo de veces. Un buen de zombies. Un buen de esos cuates. Ahí estaba Bane también. Ahí está la cabeza del mismísimo diablo. Y un pedazo de caca ahí a la derecha. Pero bueno, muchachos. Ahí está. Tenemos todos los trofeos. Lo hicimos perfectamente. ¡Qué feo que! Güey, una limpiadita, carnal. Lo que están todos ahí. Hechos calabaza, muchachos. Al menos le hubiera dado un trapazo, ¿no? Pero bueno. Ahí está. ¿Es a quién chingadoso eso o qué? Sí, pa' demonios. ¿Son nuestras muertes? No, tuvimos muchas más muertes, muchachos. Mira nada más cómo nos sentamos. Es que Rambo es el sinónimo de libertad, muchachos. Y de América también. ¿Cómo rayos no? Lo hemos conseguido. Lo hicimos perfecto. Bueno, no perfecto. Sufrimos un buen, muchachos. Pero nos divertimos mucho. Todavía nos faltaron por desbloquear algunos. Ahí puedo ver, por ejemplo, a Raiden. Pero creo que ya la mayoría ya estuvieron. Hasta el último. No es cierto. Mira, también estaba ahí el de corazón este valiente. Braveheart. Sí, sí. También por ahí Conan. Sí, sí. Lo tuvimos. Creo que todos los demás no se me pasa ninguno, muchachos. Pero lo hicimos muy bien. Lo acabamos. Un juego bastante complicado. La verdad, yo pensé que me iba a tomar unos cuantos miles de intentos acabar. Más bien vencer al último jefe, muchachos. Pero al parecer como que se portó buena onda. Se portó buena onda. Ah, mira. Ahí estoy viendo al profesional de... No me acuerdo cómo se llama la película. ¿Qué se llama la película, no? Profesional. Bueno. Eso nos faltó. Nos faltaron varios, muchachos. Pero la aventura ha acabado en este capítulo, muchachos. Lo hicimos perfectamente. Ahí está McLean. Ahí está McLean, muchachos. ¿Cómo demonios? No, el mejor jugador de la vida. Estratega de este equipo, muchachos. Mira. ¿Qué dice? Estuvo genial y asombroso. Tour del 93. Gracias por jugar. ¡Oh, qué genial! Estuvo muy chido, muchachos. Un juego al que le doy por... Vamos a ponerlo así en términos generales. Por los... La temática. Por la forma de juego. Por todo, todo. Se me hace que sí es un 9, muchachos. Un 9 de 10. Juego bastante divertido. Bastante difícil. Y con un buen de películas que tienes que ver para conocer a todos esos sujetines, muchachos. Pero bueno, aquí dejamos esta serie, muchachos, que estuvo impresionantemente buenísima. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otra seriecilla. Y también tendremos cosas nuevitas en el canal. Así es que quédense, muchachos. Que se acerca la hora. La hora sabrosona, muchachos. Yo soy Chad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, disfrutando de esta serie, muchachos. Que nosotros nos la pasamos bomba, demonios. Ya vendrán más, ya vendrán más cositas. Muchas gracias por apoyar el canal. Yo me voy. Yo soy Chad. Cuídense mucho. ¡Voy, Profors! Testosterona, todo lo que da a McLean's el mejor. ¡Voy! Mira, además, todavía le rendimos un tributo ahí a Satan, muchachos. Porque, pues, tenemos que ver al enemigo siempre a los ojos, muchachos. Y nunca humillarlos, sino simplemente, ¿sabes qué? Vamos a apretar X. Seguramente era F, ¿no? Pero estoy jugando con el control. Pero vamos a darle respetos. ¡Ay, güey! Ese tipo de respetos, ¿no? Pero bueno, ni modo. Ni modo, Satan. Pues, se lo merecían. Adiós, Satan. Se murió en el... Digo, nació en el 5000 antes de Cristo. Y se vino a morir en el 93. Mira, nada más. Muchachos, y ustedes que tienen miedo de irse al infierno. ¿Ya no existe Satan? ¿Ya no existe Satan? ¿Ya se murió el güey? Ya nada más. ¡Cuidado! 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 ¡Ah!